¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la Señal Light. Juan Oscar Pérez es uno de los experimentadores argentinos más conocidos a nivel nacional e internacional y se ha dicho muchísimo respecto a sus abducciones. Pero la realidad es que los primeros eventos que vivió eran más bien invitaciones por parte de los ocupantes de los objetos voladores inoidentificados. Y el punto de este video de la Señal Light es que la primera verdadera abducción de Juan Oscar Pérez sucedió hace no mucho tiempo. Y en la última entrevista que le hicimos al doctor en psiquiatría Néstor Berlanda nos reveló unos cuantos datos interesantes respecto a este evento en particular. Como por ejemplo, código morse en forma de comunicación con otra realidad. ¿Te parece curioso? Lo vemos ahora en la Señal Light. Hace prácticamente un mes se cumplieron 44 años del primer caso de encuentro de Juan Oscar Pérez con los extraños. Fue el 6 de septiembre, pero del año 1978, que Juan Oscar Pérez, que era un niño por aquel entonces, se encontró con algo muy pero muy extraño en el campo en el que trabajaban sus padres. Montado en su caballo cometa, Juan Oscar Pérez tenía esa mañana la obligación de juntar otros caballos que estaban sueltos en un cuadro. Así que su padre lo envía a cumplir esta tarea. Había una niebla muy espesa, y esto es algo importante en toda esta historia. Y cuando logra atravesar esta niebla, se encuentra con un objeto estacionado allí que él piensa que era algo así como una casilla de peones. Un objeto grande, metálico, del que se desenrolla una escalera y baja un ser alto con una manguera en la cara. Muy pero muy extraño, y que parece que al caballo lo pone un tanto nervioso. Sin embargo, Juan Oscar Pérez llega a acercarse al lugar, a este ser, a esta supuesta casilla, ata este caballo en la escalerilla, se baja y se dispone a ver qué era lo que estaba sucediendo allí. Haciendo muy corte y resumido una historia que te dejo en una entrevista que le hicimos completa, en un enlace aquí debajo, en el primer comentario o en cualquiera de los enlaces que aparecen por aquí arriba, Juan Oscar Pérez, que tenía apenas 12 años por aquel entonces, se embarca en una aventura que le cambiaría la vida. Allí se mete en este aparato, ve a un robot o algo robótico que está trabajando allí, que parece que está cortando carne con una sierra, interactúa con este ser alto que tiene puesta esta escafandra, con una manguera, incluso se dan algunas situaciones bastante insólitas dentro de todo el relato, y cuando ya va tomando un tono bastante más serio la situación, él decide retirarse, irse, y hasta tiene que dominar a su caballo, que se había asustado muchísimo, recordemos el caballo cometa, y es el mismo humanoide que baja de este aparato, que lo ayuda a controlar el caballo, sosteniéndolo con una mano, según su historia siempre, casi como si fuera un juguete. Por lo visto el humanoide que era muy alto también era muy fuerte. Bueno, esto no pasa a mayores, no se lo llevan, Juan Oscar Pérez regresa a su casa montado en su caballo, ve como estos objetos lo sobrevuelan, en algún punto le retiran, o él cree que le retiran un guante de este ser que había quedado enganchado en la rienda, o que le había dado como parte de un presente, y regresa a su casa contando una historia totalmente increíble para sus padres en aquel momento. Cuando lo conozco personalmente a Juan Oscar Pérez, él llevaba años trabajando como peón de campo, y con grandes problemas para comunicarse con la gente, porque durante toda la vida lo habían perseguido las luces, ya después de este evento, lo habían perseguido estas experiencias extrañas, y la gente no era tanto que no le creía, sino que en realidad le tenía miedo. Recuerdo que Juan Oscar Pérez me contó, en una cena que tuvimos en Victoria, que en cierto momento, ni siquiera lo dejaban dormir, en el mismo lugar donde dormían los otros peones. ¿Por qué? Porque las luces se acercaban a él, y el resto tenía miedo. Ahora, todo esto sucede dentro de un marco, y por eso es la introducción de la historia, en el que te tengo que contar que eran más que nada invitaciones. Las interacciones de Juan Oscar Pérez con estos aparatos y sus tripulantes, con lo que sea que vos quieras interpretar de toda esta historia, siempre funcionaban con el libre albedrío de por medio. Juan podía decidir si se iba con ellos o no, si interactuaba con ellos o no, hasta cierto momento en el que esto cambia. Y lo contó aquí, en la señal Ciencia y Misterios. Fíjate. Justo ese día yo fui al pueblo en bicicleta, tenía moto, tenía bicicleta, tenía auto. Me fui en bicicleta, 8 kilómetros. Cuando yo venía más o menos unos 700 metros, había luz en la estancia entera, la luz estaba toda alumbrada, la estancia. Y digo, mirá. Y venía a dormir temprano, porque la estancia quedaba sola, alguien tiene que estar. Cuando venía llegando ahí, en ese momento, se apaga la luz y quedó la estancia a oscura de vuelta, como estaba. Y no vi más nada. Abrí la tranquera, pasé la bicicleta, pasé yo, volví a cerrar la tranquera. Sí. Como de la bicicleta pasé ahí, se alumbró una luz grande. Se puso como de día. Semejante nave había ahí, amigo. Semejantes seres había ahí. Y yo más o menos tenía que pasar al lado de ellos unos 50 metros, 60. Me paro sobre los pedales de bicicleta y salgo. Eran tres que estaban ahí. Y salgo para pasar para mi casa. Yo me quería ir para las casas. ¿Sabes qué? Cuando ellos me tomaron, que me agarraron, no me llevaban de un brazo. Me tocaron, no sé qué me tocaron. Pero, no sé. Yo quería ir para las casas, miraba para las casas y el cuerpo seguía por atrás de ellos. ¿Sabes lo que es? ¿Quién quería ir para un lado y no podía ir? Me dominaban como nada, amigo. Mirá si no le va a tener miedo a esas cosas. Lo escuchaste recién. Esta es la primera vez que Juan Oscar Pérez tiene un encuentro en el cual lo obligan a irse con ellos. Juan quería volver a su casa, se quería ir, quería estar tranquilo, no quería saber nada con la situación ni con ellos y sin embargo lo obligan a seguirlos. Fíjate lo que sucede dentro del aparato porque lo contó aquí en la Señal Ciencia y Misterios. Cuando subo, ellos subieron arriba, yo subo por atrás de ellos. Ah, va. Mi cuerpo seguía atrás de ellos. Yo no quería seguir. Vos no querías, claro. Yo le digo, la verdad, mire, me sentía mal. ¿Sabes qué? Agarro. Había una mesa como la que está acá, pero como de vidrio, ¿no? Pero nada que ver. No es vidrio. No sé. No entiendo. Si le digo que era un fierro material muy brilloso y era transparente, es una cosa. Y un vidrio es un vidrio, ¿cierto? Mi cuerpo se acuesta ahí. En el momento que me acosté mi cuerpo quedó transparente. Con ropa y todo. Mi cuerpo quedó. Me miraba, amigo. Me miraba y dije, ahí, ahí donde me pasa algo muy raro. Yo lo estaba mirando a dos metros, tres metros. Lo estaba viendo allá. Yo estaba allá parado. Pero mi cuerpo estaba ahí con ellos. Pero yo estaba allá. Yo todavía agarro y le digo, ¿qué hacen? Dos se me dieron vuelta y me miró despacito, ¿eh? Sí. Como en una lentitud. Me miraron como... Como diciendo, ¿qué? El otro levantó la cabeza y me miró así como diciendo, nada, amigo. Como nada. Cuando me dieron un caro. Bueno, no me acuerdo. No hay más nada. No hay más nada. Es como que si hay un tapón, hay un borrador ahí en el medio. Algo pasó, algo hay. Definitivamente, en la historia de Juan Oscar Pérez, en las historias de Juan Oscar Pérez, este es un cambio de juego. Es un cambio en la dirección de cómo suceden las cosas. Y quería preguntarle al doctor Néstor Barlanda, que ha estado trabajando con Juan Oscar Pérez durante años y que ha publicado este libro que te recomiendo mucho, que es Detrás de la niebla y que ves la tapa ahora aquí en el video. Bueno, quería preguntarle respecto a este tema. Te dejo la entrevista completa también en el primer comentario y en los enlaces por aquí arriba con Néstor Barlanda porque hablamos de abducciones y profundo. Pero le quería preguntar sobre la abducción, la primera verdadera abducción de Juan Oscar Pérez y fíjate lo que nos dijo. Juan lo que me relata durante la regresión, eso está todo filmado, es que hay dos seres discutiendo y un tercero como que se opone a lo que están hablando esos dos seres. Ajá. Lo que ve como la nave es más chica, me dice, que las del 78. Cuando él me relata eso, le digo, pregúntale qué están discutiendo. Y me dice ahí que están discutiendo que dos lo querían llevar y uno no. O sea, él estaba de testigo ahí mirándolos como discutían y ellos estaban discutiendo si se los llevaban o no. Dos estaban de acuerdo con que sí y había uno tercero que no quería saber nada. Da una descripción de cómo se veían, si se veían como el del 78. Sin la trompa. Sin la trompa esta con la máscara, ¿no? Sí, sin el caño ese. Los dos seres se acercan, Juan queda paralizado y se acercan, no caminando, como si vendrían como flotando. Y le ponen algo en el brazo que le agarra inclusive hacia abajo. Cuando sucede eso, ahí es donde Juan te relata que quiere ir para la casa y tiene que ir siguiendo a los seres. En este caso no había una escalerilla sino que había una rampa. Era todo luz tanto en esa rampa como la rampa de adentro. Ahí Juan relata lo que vos escuchaste de la cama, de la camilla y él está parado en un costado. Digamos que tiene una experiencia fuera del cuerpo por decirlo de alguna manera. Él está viendo desde afuera. Su cuerpo queda ahí. Están actuando sobre el cuerpo y él está mirando. Y hay dos descripciones ahí extremadamente interesantes. Una que él te lo relata que dice ¿qué me estás haciendo? ¿me vas a hacer mal? o algo así. Y que al ser uno de los seres se da vuelta y lo mira como diciendo básicamente lo que él me dice Juan es como que lo miran como diciéndole pero si te queríamos hacer mal te estamos haciendo mal ¿qué me estás preguntando? Y la otra cosa que él dice claramente que lo dice ahí dice es la primera vez que los veo entero porque es la primera vez que puede verlo frente a frente. Las veces anteriores que él describe la cara los ve de costado o de lateral. Acá ve la cara bien frente a frente la cara cuando se da vuelta que él no estaba en el cuerpo por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué cosa interesante sucede acá? Él siente que lo están actuando sobre el cuerpo sobre una parte del cuerpo y lo que él me recuerda que cuando lo operaron que estuvo a punto de morir que tuvo una peritonitis le sacaron algo del hígado que de hecho se lo mostraron lo habían puesto en un frasquito para llevarlo a analizar y yo no estoy pensando en una cuestión de implantes yo estoy pensando en otra cosa y si lo que le hicieron a Juan ahí fue una intervención para disminuirle que es un tumor ponele por decirte un ejemplo cuando lo operaron le sacaron un tumor los seres tuvieron algo que ver con esto o lo que fuese la experiencia tuvo algo que ver con que eso se achicara o ponele fue un implante o que fue que le sacaron de lo que nos cuenta Néstor Barlanda de la regresión se desprenden algunos detalles bastante jugosos e interesantes por ejemplo este brazalete que le ponen a Juan Oscar Pérez en el antebrazo o este aparato a partir de ese momento también él pierde la capacidad de manejar su cuerpo y se ve obligado a seguirlos y luego dentro del aparato parece que le realizan una intervención quirúrgica y no puedo menos que preguntarme lo mismo que se pregunta Néstor Barlanda ¿acaso lo estarían curando de algo que le estaba sucediendo? no sería la primera vez que un testigo de un evento extraordinario habla de cambios positivos en el físico en la salud así como hay muchos casos en los que los testigos de lo extraordinario parecen haber sido víctimas de radiación y tienen grandes problemas a partir de esto en otros casos si es verdad que parece que suceden curaciones inexplicables ¿habrá sido este uno de esos casos? quizás y esto es una reflexión mía velada a la madrugada cuando estoy grabando esto ¿habrá sido cuestión de que la misma radiación que siempre está presente en estos encuentros le ha generado o le había generado a Juan Oscar Pérez algún tipo de enfermedad que llevó a que estos mismos seres intenten solucionar en este encuentro un poco obligado? es una pregunta que dentro del contexto de la historia global de Juan tenemos que hacernos pero fíjate que el dato que viene a continuación es incluso más extraño y desconcertante ¿podemos hablar de código morse y comunicación con una realidad paralela? bueno esto es lo que nos dice Néstor Barlanda no sé si te lo conté alguna vez que tengo las filmaciones ¿lo del lenguaje? sí sí me contaste me contaste una vez en Rosario y un poco en Petit Comité me dijiste bueno pero no lo viste no, no yo no lo vi no lo vi bueno en esa misma regresión está todo filmado de pronto Juan empieza a hacer un ruido no con la mandíbula sino con la garganta donde se ve claramente que a la pregunta que yo le hago empieza con el ruido le darían una respuesta vuelve el ruido y después me la traduce esa grabación la vieron tres personas distintas sin saber qué era o sea cuál era la procedencia simplemente escuchar el 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 intercambio el intercambio una de las personas estaba jubilada tenía más de 60 años de trabajar en ferrocarriles y lo que dijeron las tres personas es que es código morse código morse código morse de todo el mensaje que hay la mayoría son letras mayúscula algunas minúsculas y acá hay dentro de ese texto que son las mayorías letras que no tendrían sonido no tendrían sentido se repite cuatro veces la palabra yo una de las palabras dice es mi yo si la ves junta y la otra dice mi yo y después hay otros dos yo sueltos quita de entender esto nada o volar lo que vos quieras y para que vos veas a ver si se ve o sea son todas letras sueltas hay muchas consonantes estoy viendo obviamente no me dice nada o sea no 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 sé lo que se ve claramente lo que se ve claramente es el sonido que emite Juan si lo pensamos familia señalera no solamente es la primera vez que abducen a Juan Oscar Pérez ya no se trata solamente de que ha cambiado el tono de la historia sino que parece haber una comunicación que se lleva a cabo entre el testigo y los seres que representan al fenómeno y que estaría encriptada en un código que nosotros podemos entender como es el código morse en definitiva parece que la historia de Juan Oscar Pérez no parece tener un fin los eventos se repiten y se mantienen a través del tiempo y el doctor Néstor Berlanda en este momento continúa trabajando para comprender qué es lo que sucede aquí eso sí he visto muchos comentarios en el canal de la familia señalera que dicen cosas como me gustaría tener la experiencia que tuvo Juan la última vez que lo vi hace un par de meses le pregunté si esa era una buena idea y me parece que como broche de cierre de este video la respuesta que me dio es genial no es tan fácil estamos acostumbrados a ver un auto cero kilómetros estamos acostumbrados a ver wow un camión mira que grande pero eso no es lo que estamos acostumbrados a ver una vamos a decir que ya lo sabemos son muy poderosos están doble más adelantados no son manso no son malos pero si usted sale a defenderse vamos a decir una luz que te alumbre ya está no es necesario que te tire un rayo nada eso todo es fantasía ellos no trabajan con eso se te acerca a la nave como está caliente y te provis te he gritado porque ¿no le recomendarías a alguien una experiencia así? no y si quisiera que vaya pero no se le recomienda y como siempre te dejo aquí debajo y también en la pantalla final de este video los enlaces para que puedas ver las entrevistas completas sin cortes ni ediciones lo que sí te voy a pedir es que te suscribas al canal ya que veo que apenas un porcentaje de los que están reproduciendo estos videos ustedes amigos en su casa se suscriben al canal y la verdad es que si lo hacen si les gusta este material para nosotros sería una gran ayuda para seguir creciendo y seguir produciendo este material totalmente gratuito así que se pueden suscribir y si quieren dar un paso más y apoyarnos bastante fuerte bueno pueden hacerlo dejando un buen like y compartiendo esto en sus redes sociales y con sus amigos para que todo el mundo tenga acceso a esta información que nosotros tratamos de compartir constantemente en la señal light y el canal de youtube de la señal ciencia y misterios mi nombre es fernando silva y el de brand esto fue la señal light y la primera abducción real abducción no invitación abducción de juan oscar pérez espero que te haya gustado el video nos vemos en la próxima larga vida y prosperidad unknown life form anomaly detected offline offline Gracias por ver el video.